Bueno, la verdad que muy contento, ha sido una experiencia brutal, lastima que hemos perdido, pero bueno, ha sido una experiencia muy gratificante y contento de estar aquí. Como extranjero, cuando platico con los extranjeros creo que lo disfrutan más que los americanos, porque es algo muy nuevo para ustedes, ¿no? Sí, yo creo que es algo que solo estamos acostumbrados a ver en la NBA y todas estas cosas, y sí que es verdad que es más americano que europeo y la verdad que cuando vienes aquí, pues ves que la gente disfruta tanto y yo creo que se te contagia y eso hace que te lo pases tan bien como ellos. Riqui, ¿cómo vivías el momento de la competencia? Cuando están yendo uno contra uno en cada una de las pruebas, ¿qué pierdas? Bueno, sí, soy muy competitivo, me ha dado rabia perder, pero bueno, la verdad que sí que es verdad que es un poco lento y estás a veces muy parado, pero bueno, ha sido una experiencia impresionante. Este último de los pasos, ¿te quedaste cerca? Sí, me tocó justo en el borde, lastima, pero bueno, Jorginho también es un muy buen jugador y la verdad que se lo merece. ¿Qué es lo que más has disfrutado de esta noche? Bueno, estar con mis compañeros, pasar buen rato, hemos reído mucho y la verdad que ver el campo lleno para ver un skill challenge pues hice mucho de esta liga. ¿Qué esperas mañana? Bueno, creo que es un partido, una prueba también pues para nosotros, para todo el equipo, para la MLS también, jugar con un equipo tan grande pues creo que es una prueba perfecta para medirnos contra ellos y la verdad que muy contento y con ganas de que llegue mañana. ¿Cómo se juega con esa línea entre que al tener un mundo de exhibición, probablemente especialmente tú que quieres ganar, quieres competir, de no llevarlo a un nivel que no se debe? Bueno, también es verdad que no hemos compartido muchos entrenos, también pues eso a veces pues influye mucho con jugadores que tienes que compartir un partido más de 45 minutos o todo un partido, pero yo creo que todos somos muy competitivos, queremos ganar y creo que vamos a salir mañana a intentar la defensa. ¿Te gustaría ver algo así en España? ¿De All Star? Sí. Bueno, yo creo que es una iniciativa que a lo mejor en Europa tenemos que aprender, que es para el público, para que la gente disfrute, para ver a sus estrellas, a sus jugadores preferidos de cada equipo y la verdad que es una buena manera pues para acercar más al público europeo, a los jugadores. ¿Cómo has hecho estar en este lugar y tener un tipo como Wayne Rooney, como entrenador, un protagonista mundial? Sí, bueno, me lo preguntaron esta mañana, creo que es un privilegio tener pues a una estrella como Wayne Rooney, que yo antes cuando era pequeño lo veía en la tele en casa, que ahora pues mañana nos pueda entrenar y que sea pues mi entrenador por un día, pues la verdad que muy contento, con ganas de aprender de él, a ver que me puede enseñar y con ganas de que llegue mañana. Igualmente, ¿cómo emociona la llegada de Messi a la liga a Miami también? Bueno, muy feliz, la verdad que venga el mejor jugador de la historia a una liga que yo he llegado hace un año y que justo llegue ahora, la verdad que estoy muy feliz, muy contento también porque ha llegado Busi, uno de los mejores jugadores de España y la verdad que ojalá podamos jugar contra ellos y verlos otra vez cara a cara.